Por favor, buenas tardes o buenas noches, mucho gusto en tenerlos aquí porque todo el año lo tenemos y un año más, un año más, no es un concepto, tenerlos siempre aquí porque es una buena señal entonces, para no alargarnos mucho porque ya pasamos de la hora, estamos esperando a dos países que nos bastan que nos han llamado diciendo que nos esperásemos, pero ya hemos esperado demasiado, que cuando vengan que se preocuere Pues os voy a presentar al señor alcalde que está aquí con nosotros como todos los años, cada año a que le corresponde Él le ha llevado dos años con nosotros, pues un aplauso para él por estar aquí con nosotros Y a la señora Montejara de la Mujer, que es donde correspondemos nosotras, que también está aquí con mucho abrazo, mucho gusto y si no tiene que hablar de todo, tiene que aguantar, porque es lo que hay que hacer Pero sí, lo hace en conjunto porque la verdad es que nosotras, pues nos portamos también muy bien con nosotros Entonces, pues le damos la gracia por estar aquí con nosotros, porque se lo agradecemos Somos una asociación de mujeres y nos ocupa porque en cierto momento y en acto que tenemos que nuestra concejala que nos represente en ese argumento, porque esté con nosotras acompañándonos Le vamos a dar un aplauso Yo me diría también un poco de aplauso para todas las socias de la Asociación Cultural Colón Que no están todas las que son, una porque están enfermos, otra porque no pueden fotografiar el que se ven Otras porque no se habrán acordado, en fin, que somos muchísimas más, pero todas las que están aquí se me dicen un gran aplauso Y ahora, pues le paso la palabra a la señora concejala de la Unge ¡Viva la presidenta! Le paso la palabra a la señora concejala de la Unge para que le diga a todas las socias todo lo que va a hacer Bueno, buenas tardes Bueno, es conjunto siempre, ha dicho que es conjunto, es conjunto, siempre que me necesitan y puedo Que también hay muchas veces que hay distintos eventos a la misma vez Pero sabe que nunca he fallado, siempre he estado Y siempre estaré, siempre que pueda, que me he dentro de este Agradeceros que me invitéis Y desde luego, la concejala de la Unge estará siempre a vuelta a disposición Dentro de las posibilidades que tenemos Que bueno, no son muy bollantes, pero bueno Muchas de esas posibilidades siempre se harán más de lo que se puede Agradeceros a todos, la verdad que esta civilidad tiene muchos adeptos Y cada vez se nota que movéis a todas las socias Porque para recopilar tantos países, tanta gente distinta que tenemos en nuestro pueblo La verdad que es un trabajo de enanos y es de agradecer y de aplaudirnos Simplemente deciros que bueno, que aquí estoy, lo que necesitéis Estoy a vuestra disposición Y evidentemente seguir con esta actividad Porque yo creo que merece la pena La unión de todos, de todos los países De toda la gente que hay en el pueblo Merece la pena que las actividades como estas se unan La unión hacia la fuerza, ahí te Muchas gracias y lo he dicho Aquí me tenéis Aplausos